Señor, te damos gracias en este día por las bendiciones recibidas, por tu amor, tu misericordia. Ponemos en tus manos este culto, Señor, que sea de olor grato y fragante para ti y que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte, Señor. Habla a través de tu siervo, Señor, para que nuestra vida sea mejor cada día. En Cristo Jesús oramos. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves. Más hubo aquellos que por fe triunfaron. Con todo lucharon y con fe vivieron. Más muchos con burlas juzgaron, pelearon y los maltrataron. Más ellos con fe anduvieron. Los azotaron, los partieron, los dejaron y con piedras los mataron. Y de ellos se burlaron, ya no vieron sin rumbo. Más hubo aquellos que por fe triunfaron. Más ellos con fe anduvieron. 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 Que lucharon por creer Esos héroes de la fe Que me enseñan Son los héroes de la fe Que lucharon por creer Esos héroes de la fe Que me enseñan Son los héroes de la fe Que lucharon por creer Esos héroes de la fe Que me enseñan Son los héroes de la fe Que lucharon por creer Esos héroes de la fe Que me enseñan Son los héroes de la fe Que me enseñan Son los héroes de la fe Que me enseñan Son los héroes de la fe 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 Está en la historia de David Que venció al gigante Con su onda y el Señor Que dio corregla identidad El hermano de Dios era David, dedicó su vida a servir y él vivió, dando la gloria y honra a Dios. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios es más grande que Goya, y David sabía que el Señor iba a ganar, y me ha miedo de fallar. La fe está en mi debilidad, es que mi Señor se encargará de pelear, cada batalla sin temor derrotará. Y David sabía que el Señor siempre estaría a su lado, y sin temor cada aventura superó. Un varón de Dios era David, dedicó su vida a servir y él vivió, dando la gloria y honra a Dios. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios es más grande que Goya, y David sabía que el Señor iba a ganar, y me ha miedo de fallar. Y a pesar de mi debilidad, sé que mi Señor se encargará de pelear, cada batalla sin temor derrotará. Y a pesar de mi debilidad, sé que mi Señor se encargará de pelear, y me ha miedo de fallar. Y Dios es más grande que Goya, y David sabía que el Señor iba a ganar, pero tenía miedo de fallar. Y a pesar de mi debilidad, sé que mi Señor se encargará de pelear, cada batalla sin temor derrotará. Amén. 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 Dios los últimos días ha tenido una mejoría y ya pronto posiblemente le quiten también el respirador y pueda estar en terapia intermedia, pero sigamos orando, se llama Leonardo el martes próximo, él cumple tres años, se ha organizado una fiesta, pero por supuesto que está suspendido por este asunto y oremos mucho por favor por Leonardo y por supuesto por Víctor y Gaby, están llenos de esperanza confiando en Dios, pero debemos orar por ellos y por su pequeñito por favor, de acuerdo y si usted quiere que oremos por usted, ahí en su lugar póngase de pie, solamente denos permiso de orar por usted, poniéndose de pie y hermano, a esos hermanos que usted está viendo, que se han parado, acérquese un poco más, abrácelos por favor pónganle en la mano de Dios a ese hermano, a esa hermana, que nadie esté solo, miren aquí hay una hermanita, alguien puede por favor orar por ella, gracias hermanas que nadie esté solo por favor que todos tengamos alguien que está orando por nosotros, oremos por los jóvenes, 120 jóvenes, el día de hoy salen, terminado este culto, salen rumbo a Tlayacapan, para estar allá en el campamento juvenil además de los jóvenes van consejeros cocineras, así que es más de yo creo que 150, no sé, pero son 120 jóvenes ahora, oren para que quepamos en aquel lugar y van algunos de los niños del coro, que ya no son niños sino que son jóvenes ya, también ya tienen 12 años, van a ir también por primera vez a un campamento juvenil, oremos por todo eso, de acuerdo, vamos a orar, Señor Santo bendito seas, eres bueno Señor lleno de misericordia, poder y derramar sobre nosotros todo tipo de bendiciones, te reconocemos el Rey, el soberano de nuestra vida, el dador de todas las cosas buenas, pero aquí estamos Señor, aún necesitados y te pedimos que nos bendigas, que cuides a tu pueblo Señor y derrames sobre nosotros bendición de salud, física, cuestiones laborales Señor, cuestiones de familia, relaciones interpersonales, esposos, padres hijos, Dios Santo bendice a tu pueblo, bendice con trabajo a los hermanos y Dios de manera especial hermano Juan Juan José, a Sofi a Leonardito Señor, es un milagro en este pequeño, restáuralo por completo Señor, de salud a estos niños, a este hermano y a otros hermanos enfermos Señor, que están aquí que si pudieron venir y están con nosotros bendíceles Dios también, por favor te lo suplicamos, acude a nuestro auxilio y di la palabra Señor y seamos bendecidos y recibe honra gloria y alabanza Señor, porque reconocemos que todas las cosas buenas vienen de ti, bendice pues a tu pueblo Dios y recibe de nosotros las acciones de gracias, el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, amén gracias a Dios porque podemos venir a su presencia hermanos, tenemos esta libertad y eso es maravilloso y tenemos esa libertad justamente por la sangre de Jesucristo, por su presencia en nuestras vidas y eso es lo que celebramos esta temporada los cristianos, la presencia de Jesucristo, Dios entre nosotros vamos a cantar entonces, les invito que nos pongamos en pie, cantamos todos juntos al Señor, el día de hoy celebramos un momento muy importante de la historia de Jesucristo, cuando Él vino a Jerusalén, la última vez que fue a Jerusalén, en su última semana antes de ser crucificado, Jesús entró en Jerusalén con peligro y Él lo sabía de que lo mataran, sin embargo cuando entró las multitudes salían a su encuentro y cantaban y gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor y cantaban esta expresión que significa algo así como Dios salva o Dios sálvanos o que Dios nos salve vamos a cantar a nosotros también y recordar que Jesucristo vive entre nosotros, que no se quedó en la cruz sino que resucitó, que está aquí, vive nuestros corazones y es a quien seguimos y a quien cantamos, cantemos con todo nuestro corazón, Osana podemos dar nuestras palmas y saltar al Señor con todo lo que somos vamos a cantar todos los hombres y las mujeres repiten después de nosotros Osana Cristo nuestro Rey Osana Cristo nuestro Rey Osana Cristo nuestro Rey León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Osana Cristo nuestro Rey Osana Cristo nuestro Rey Dios ha vencido y vencerá Dios ha vencido y vencerá Osana, gloria, honores a nuestro Rey 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 A nuestro Rey, a nuestro Rey, a nuestro Rey Hosanna Amén, amén, así es Dios salva, esa es una verdad maravillosa En un momento los niños van a estar acá bien bonitos Es una tradición cristiana que los niños vienen con sus palmas Y alaban al Señor cantando esto y nosotros también Ellos nos inspiran a cantar Porque dice la palabra de Dios que en la boca de ellos, de los niños se perfecciona la alabanza Y que debemos ser como niños, así es que les invito hermanos que aprendamos este canto Se llama Hosanna mientras viva En ese momento Jesús entró en Jerusalén y la gente le aclamaba Y unos fariseos se enojaron, ya saben como eran los fariseos Se enojaron y le reclamaron a Jesús Le dijeron oye, como dejas que estos te canten esas cosas Y te digan esas alabanzas que solo Dios merece Y Jesucristo dijo, es que si ellos callaran las piedras hablarían Que cosa tan bonita, tan poética incluso Si ellos callaran las piedras hablen Les invito a que cantemos este canto hermanos Y que digamos en nuestro corazón Si nosotros nos callamos las piedras hablarían De tal modo que como no nos vamos a callar Mientras yo viva, mientras cada uno de nosotros viva Mientras la iglesia bautista Oreb exista Las piedras no van a hablar Porque nosotros nos dedicamos a eso A proclamar el nombre de Jesucristo Que salva y que vive entre nosotros Vamos a cantar con todo nuestro corazón Hosanna mientras viva Mientras tenga mi voz Mientras viva, mientras tenga mi voz Te alabaré Mientras viva, te alabaré Te alabaré Te alabaré Por tu amor, mi buen Señor, tú lo soy Hosanna, Hosanna Tú eres el Dios que salva, eres nuestra alabanza Hosanna, Hosanna Ven a salvar tu pueblo, Jesús eres bienvenido Ven hasta allá, un aliento en mí Te cantaré En la estrella, brinda mi corazón Te cantaré Pues tu presencia, yo vivo mi corazón Me enamoraste con tu amor, mi buen Señor, tú lo soy Hosanna, Hosanna Tú eres el Dios que salva, eres nuestra alabanza Hosanna, Hosanna Ven a salvar tu pueblo, Jesús eres bienvenido Ven a salvar tu pueblo, Jesús eres bienvenido Pues tu presencia cautivó mi corazón Me enamoraste con tu amor, mi buen Señor Pues tu presencia cautivó mi corazón Me enamoraste con tu amor, mi buen Señor, yo soy Hosanna, Hosanna Tú eres el Dios que salva, eres nuestra alabanza Hosanna, Hosanna Ven a salvar tu pueblo, Jesús eres nuestra alabanza Hosanna, ven a salvar tu pueblo, Jesús eres bienvenido Hosanna, Hosanna Ven a salvar tu pueblo, Jesús eres bienvenido Hosanna, ven a salvar tu pueblo, Jesús eres bienvenido Hosanna, Hosanna Ven a salvar tu pueblo, Jesús eres bienvenido Hosanna, 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 Hosanna Amén, gloria al Señor, gloria a Él Es una bendición cantarle, estar así unidos como pueblo Recordar momentos de la historia, de la historia de verdad sucedió Que Jesús estuvo entre nosotros y eso es lo que nos da esperanza Así es que terminemos hermanos con el corazón lleno de alabanzas delante del Señor Vamos a cantar más grande de lo que imagino, Él es más grande de lo que imaginamos Dice la palabra en ciertas traducciones, su amor es inescrutable Qué bonito, qué significa eso, que no lo podemos ni contar ni comprender Va más allá de nuestro entendimiento Si es que cantemos al Señor con todo nuestro corazón Eres más grande de lo que imagino Padre a tu nombre, bendeciré Y moraré en tu gloria y esplendor En tus maravillas meditaré De tu gran poder proclamaré De tu salvación diré Y de tus bondades Porque tú eres más grande de lo que imagino Deesus, eres más hermoso Dios, de lo que he pensado Que tú eres más designado y digno de alabar Te amo, mi querido me alabará Cantaremos juntos el Salvador De vino y de pecado nos libró Lleganos nuestras vidas, por siempre te alabaremos Él es grande de lo que imagino Y más hermoso Dios de lo que he pensado Hoy me está bendito de alabar Vamos a cantar una vez más Él es más grande de lo que imaginamos Pero yo les invito a que lo hagamos con toda conciencia Él está aquí, está entre nosotros Vamos a exaltar su nombre, vamos a cantarte Porque eres más grande Porque eres más grande de lo que imagino Y más hermoso Dios de lo que he pensado Porque eres más grande de lo que imagino Y más hermoso Dios de lo que he pensado Y más hermoso Dios de lo que he pensado Y más hermoso Dios de lo que he pensado Y más hermoso Dios de lo que he pensado Y más hermoso Dios de lo que he pensado Y más hermoso Dios de lo que he pensado Y más hermoso Dios de lo que he pensado Y más hermoso Dios de lo que he pensado Así es Señor te bendecimos Porque tu grandeza no solamente se ha mostrado Dios En la galaxia, en el universo, en poder Sino también en perdón, en gracia, en amor a nuestras vidas Que no merecíamos nada y viniste a estar entre nosotros Por eso te bendecimos y te alabamos Padre Bendice esta reunión Señor, sé el dueño de esta reunión Sé dueño de nuestras vidas, adueñate de todo lo que hay dentro de nosotros Y fuera de nosotros también Padre, alabado seas Y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, Amén Amén Amén, gloria al Señor hermanos, pueden sentarse Amén Bienvenidos todos hermanos, Dios los bendiga Que bueno que estamos juntos, gracias a Dios Si alguien que nos visita, me refiero a personas que no son de nuestra iglesia Nos gustaría saludarles de manera especial Si usted no es miembro de esta congregación pero yo no visita Puede ponerse de pie por favor, voy a comenzar por acá, sea visitantes Y si usted invitó a alguien hermano, póngase de pie junto con esa persona Y nos la presenta por favor, aquí tenemos, hermana, ¿a quién nos presenta? Yuli, Nancy, Poli y Hugo Los invito al campamento, ¿quieren ir? Ya sé que están inscritos ya, ¿verdad? ¿Desde dónde? Ostotipalguillo Jalisco Jalisco ¿Y allá qué hay que nos pudieron haber traído? Queso, tequila Ah bueno, creo que sí nos trajeron para el campamento Dios los bendiga, bienvenidos Pueden saludar los hermanos por favor, en nombre de todos Gracias a Dios que nos acompañen Y luego de este lado, mi hermano Sescolines, ¿a quién nos presentan? Graciela y Rosalba Pero no son de la isla, chico, no, son de acá de México Sí, por supuesto, Dios los bendiga mucho Qué bueno que están con nosotros Pueden saludarles hermanos por favor, en nombre de todos Gracias a Dios que nos acompañen Y luego más atrás, su nombre varón, ¿a quién nos presenta? Sí hermano Ruth Órale Qué gusto que vinieron toda la familia Que aceptaron la invitación, bienvenidos Siéntanse en casa, por favor Pueden saludarles hermanos, en nombre de todos Por favor A los jóvenes, a los hermanos adultos Gracias a Dios que nos acompañen Bienvenidos Y luego en esta misma hilera Sí, por ahí Hermana, ¿quién nos presenta? Jacqueline Midana De aquí de México, ¿son ustedes? Bienvenidas, qué gusto Qué bueno que aceptan la invitación de nuestra hermana Bienvenidas Dios los bendiga Pueden saludarles hermanos también, en nombre de todos Por favor Y luego allá, casi con los doctores del ministerio Sus nombres, por favor Arely Ramiro Y Gloria Usted les invitó, usted también es visitante Bienvenidos todos Qué bueno que están con nosotros Dios los bendiga mucho Hermanos, pueden saludarles Tienen que levantarse algunos Porque están allá, casi en el ministerio médico Pero son en la última fila Por favor, saluden en su nombre de todos Y luego de este lado Hermano Gabriel, ¿a quién nos presenta? Su hermana Alejandra De Nueva York Qué gusto que esté con nosotros Bienvenidas Siéntanse en casa, por favor Hermanos, pueden saludarle A la hermana de nuestro hermano Gabriel Nos da mucho gusto que nos acompañe Qué bueno que está aquí Y hermana Betty ¿A quién nos presenta? Leda Ah, es cierto Y hemos orado por usted Dios le bendiga mucho Qué bueno que está con nosotros Pedimos a Dios que le bendiga mucho Pueden saludarle hermanos En nombre de todos Ahí los cercanos Salúdenle, qué bueno Y luego mi hermanita ¿Quién nos presenta? A mi amiga Hillary de Torreón Hillary de Torreón De La Laguna Qué gusto que está con nosotros Bienvenida Siéntanse en casa Gracias a Dios que vino Vino a conocer Yo creo al bebé Algo así O a su amiga Lo que sea Yo no sé Pero bienvenida Qué bueno que está con nosotros Salúdenle hermanos Por favor En nombre de todos Y luego aquí ¿A quién nos presenta hermano? Ariel Su novia Qué gusto Como lo digo siempre El templo es un buen lugar Para noviar Y qué bueno que aceptó la invitación Bienvenida Pueden saludarle hermanos En nombre de todos Por favor Gracias a Dios que nos acompañe Y luego aquí Mi hermano ¿A quién nos presenta? Rocío Qué gusto que está con nosotros Rocío Bienvenida Qué bueno que está la invitación Es un buen amigo El que te invita a celebrar al Señor Pueden saludarle hermanos Por favor En nombre de todos Y luego allá Un varón Su nombre por favor Bien fuerte Oscar De aquí de México Oscar Bienvenido Oscar Salúdenle hermanos Que le rodean Por favor Hágalas sentir en casa Hermana Yania ¿A quién nos presenta? Usted por favor Es la pastora Luz Amparo De Cali, Colombia Que la conocí Cuando fui allá Luz Amparo De Cali, Colombia Mi esposa la conoció Cuando estuvo en Colombia Recuerden ustedes Ella es pastora Allá en una iglesia Y nos da mucho gusto Que nos acompañe Vino Sí, mi esposa la conoció Cuando estuvo por allá Por toda Colombia Recuerdan Y la hermana vino A unas conferencias Y está aquí con nosotros Y gracias a Dios Que nos acompañe Bienvenida Hermana Dios le bendiga Sí, se me faltó alguien Perdón ¿Dónde está? Ah, allá ¿Dónde? Es Ujier Es una Ujier Por eso Sí, verdad Usted es Ujier Sí, por eso No la había saludado Porque es una de las Ujier Están de pie Pero así me confundo Yo también No se preocupe Y aquí hermana ¿Quién nos presenta? Es cierto ¿Y ahora? Qué gusto Rubí ¿Qué gusto Rubí? De Lomas de Cocoyo Qué gusto que esté con nosotros Dios le bendiga mucho Nos saludan los hermanos De por allá Porque conocemos a algunos Y qué bueno que está aquí Con nosotros También usted hermana Que viene por tercera vez Pueden saludarles hermanos Por favor En nombre de todos Estén en su mano Y que se sientan a gusto Entre nosotros Y luego acá Mi hermano ¿Cuál es su nombre? ¿De aquí de México Es usted? Qué gusto que esté con nosotros Pues usted es vecino Porque ahí vivo yo también Qué bueno que está con nosotros Le bendiga Pueden saludarles hermanos Por favor En nombre de todos Gracias a Dios Que nos acompañe Y luego aquí ¿A quién nos presenta? Hermana ¿O quién presenta a quién? ¿De aquí de México Son ustedes? Bienvenidas Lourdes y Daniela Qué bueno que están aquí Pueden saludarles hermanos Por favor A nuestras hermanas Que están con nosotros Extiendan su mano Y salúdenles Por favor Y luego allá También tenemos ¿Alguien más? Carla Líber Usted no la presenta Es su amiga Bienvenida Carla Qué gusto que nos acompañe Pueden saludar ¿Y alguien más? Eli Bienvenidas Dios les bendiga mucho Qué bueno que están aquí Pueden saludarles hermanos En nombre de todos Por favor Gracias a Dios Que nos acompañen Y tenemos alguien acá De este lado Todos somos de casa Pues qué tal hermano Que saluda al vecino Le dice ¿Cómo estás hermano? Chamacos Pero él ha venido Más veces que usted Casi No es cierto Pero sí bienvenido Usted bendiga mucho Gracias a Dios Gracias a Dios Que nos acompañen hermanos Uno de nuestros músicos También Es visitante Sí ¿Quién más? Su nombre por favor De aquí de México Bienvenido Siéntase en familia Salúdenle hermanos Por favor Y gracias a Dios Ya saludó al vecino hermano Y ahora Le damos gracias a Dios Por los niños Les digo hermanos Los niños acaban de grabar Su segundo disco El coro de niños Acá donde va su segundo disco Que se llama Los héroes de la fe La letra y la música De todas estas canciones Es composición De la hermana Mariam Su directora Y damos gracias a Dios Por ella Y por los niños El disco está A disposición de todos nosotros Podemos comprarlo También Y seguramente Va a ser de mucha bendición Para nosotros Está basado en toda la Biblia Pero particularmente En Hebreos capítulo 11 El salón de la fama De la fe Donde hay algunos héroes Ahí que se nos narran Y de eso tratan sus canciones Ayer dieron un concierto completo Ahora estarán participando Con algunos cantos Pero damos gracias a Dios Por los pequeños Oremos por ellos Y les pido un aplauso Para ellos Y para su directora Y van a participar Gracias ¡Gracias! Con un aliento De gran exclamación Proorumpen con vos triunfas ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! Toma entrada a Jerusalén Un día nosotros podemos cantar A Cristo dijo Que vendrá otra vez Para llevarnos al eterno hogar Mientras mi goza Resuena por doquier Hosana que viene En el nombre del Señor Con un aliento De gran exclamación Proorumpen con vos triunfas ¡Oh, salve! 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 Gracias. 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 Cuando veo a quien Dios usó Los defectos que Dios rescató Y me recuerda que incluso a Moisés Y si yo hablaría de sus dudas De la gracia que da el Señor Dios lo guió, como el libro Para ser fuerte que tú me la bendiga a él Dios lo guió, desde el Señor A confiar en su piel, cuidado y salvación Pudo abrir el mar Y me vuelvo a liberar Dios lo guió, su amor liberó A su pueblo y sostuvo en la fe de Israel Dios lo guió, a Moisés enseñó A confiar en su piel, cuidado y salvación Pudo abrir el mar Y me vuelvo a liberar 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 Y Dios quiso usarla a ella Ganó el concurso y fue reina Vivió dejando su huella Y Dios le dijo a Mardo Creo que es el de mí actual Y el Señor logró salvar al pueblo judío de Amán La ceraidad Pudo saber que debía obedecer La ceraidad Pudo ser tanto el rey Y valor logró tener Él, que asumo el control, en la historia ganó el Señor. Él, era mujer muy bella, y Dios, Jesús, ahora la reina. Él, salvó a su pueblo y fue ella, y en Dios, su palabra en la escena. Él, salvó con gran valor, confiando en el Señor, y así logró salvar al pueblo, actuando por amor. El rey ya pudo saber que debía obedecer. 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 Él, que asumo el control, en la historia ganó el Señor. Amén. 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 pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate y hazla. ¿Qué les parece si nos apropiamos de esta promesa y decimos el versículo de esta manera? Mira, oré pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate y hazla. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por la bendición recibida Señor y ponemos en tus manos este sueño Señor que tenemos de construir un nuevo templo Señor más grande para honrarte y glorificarte para extender el Evangelio aquí en esta ciudad te pedimos Señor que cada uno de nosotros podamos ser mayordomos útiles Señor y compartir Señor para poder edificar este templo. También te pedimos por nuestro misionero Señor, Jonás y Raab bendícelos en el lugar donde están Señor y te pedimos que la estrategia 100% funcione, la estrategia 1000% también Señor ayuda a su nuevo grupo de estudios Señor en su nuevo ciclo escolar también y por sus amistades en Cristo Jesús ponemos en tus manos todo esto Señor. Amén Amén Seguiré yo Amén Gracias pequeños por compartir con nosotros Dios los bendiga mucho Hermanos trajimos una Biblia les pido que la tomemos con la mano derecha si es posible la ponemos en alto y decimos la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar nada me impide recibirla nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla estoy aquí para leerla oírla y vivirla diariamente Amén Señor Santo háblanos por favor Dios bendícenos que nada ni nadie te lo impida Señor habla bendice nuestra vida por favor te lo suplicamos en Cristo Jesús Amén hermanos míos terminamos una semana la penúltima semana ya solo me queda una de la recta final de la campaña sumisión a sumisión y el Señor durante esta semana nos ha estado bombardeando con una idea ofrenda tu vida con integridad tiene que ver con dar y darse tiene que ver con consagrar lo que tengo lo que soy lo que sé el texto de 1 Pedro 4 10 lo dicen conmigo por favor cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios tiene sentido durante toda esta semana ha tenido mucho sentido este pasaje de hecho estoy aquí para hacer una especie de culminación pero déjenme hacer de cuenta como que ustedes no han leído los devocionales como que ninguno de ustedes está participando en la campaña porque hay visitantes entre nosotros y de manera particular el tema de esta semana y el tema de este sermón es de esos temas delicados porque tiene que ver con ofrendar la vida este le cuesta trabajo al ser humano nos cuesta trabajo eso eso de ofrendar la vida somos gente que le gusta recibir de hecho en la filosofía mundana del momento todo tiene que ver con eso con cómo conseguir cosas con cómo alcanzar cosas para nuestro bien pero aquello de entregarnos aquello del sacrificio de hecho está fuera de nuestro vocabulario mental voy a decirlo así de nuestros pensamientos por eso me parece que es importante que yo aclare algunas cosas el mensaje de hoy se llama la ofrenda de vida que glorifica a Dios y bendice al ser humano y por eso déjenme ponerlos en contexto hemos estado empeñados durante ya varias semanas en vivir en sumisión a sumisión y para entender lo que significa vivir en sumisión de sometimiento a sumisión de la misión de Él hemos hecho un acróstico con la palabra misión y hemos dicho hasta ahorita con la letra M mira al mundo con los ojos de Dios y lo obvio lo lógico que sucede cuando miramos al mundo con los ojos de Dios es que intercedemos la letra I de misión intercedemos por otros ante Dios y lo lógico lo que sucede cuando miramos al mundo con los ojos de Dios e intercedemos por esas personas es que salimos letra S de la palabra misión salimos de nuestra comunidad de nuestro refugio para alcanzar a esas personas por quienes oramos y a quienes miramos con los ojos de Dios y lo lógico que sucede después de eso es justamente que nos integramos letra I de mi sí letra I de iglesia nos integramos a la estrategia de Dios que es la iglesia porque juntos lo hacemos mejor y lo lógico lo natural que sucede de eso es que necesitamos recursos para lograrlo porque el Señor dijo que lo hiciéramos en Jerusalén DF para nosotros en toda Judea México la República Mexicana para nosotros toda Samaria América Latina para nosotros y hasta lo último de la tierra el mundo entero y para lograrlo necesitamos ofrendar nuestra vida con integridad porque se requieren recursos para hacerlo en todas partes del mundo ahora mismo nuestros misioneros en Oriente están durmiendo están descansando porque ayer trabajaron testificando y ustedes y yo ahora estamos orando por ellos cuando nos dormamos nosotros ellos se levantarán recién y comenzarán a compartir la palabra para todo eso se requieren recursos y no sólo para sostener a los que están en Oriente para sostener a los que están en Honduras para sostener a los que están en Haití para sostener los que están entre los totonacos entre los náhuatl entre los mazatecos entre los náhuatl otra vez porque tenemos misioneros en dos regiones de náhuatl diferentes incluso de idiomas diferentes y para sostener a los hermanos que están en diferentes lugares de aquí de ciudades y de la misma ciudad de México y para sostener el ministerio de esta iglesia para rentar este lugar este lugar cuando me preguntan los hermanos cuando voy a otros lugares y me preguntan donde nos reunimos porque han oído que ya no nos reunimos en el templo les explico que si nos reunimos en el templo pero que también nos reunimos en este lugar y me dicen donde se reúnen y les digo miren prendan la televisión y busquen un programa que se llama Reventón Musical ahí nos reunimos porque es cierto es cierto se graba en este lugar se graba un programa Reventón Musical aquí bailan más o menos algunas personas yo no pienso bailar no se preocupen pero aquí y ahí están los músicos como nuestros muchachos ahora y los músicos de verdad las grandes bandas tocan aquí y algunos grupos musicales y algunos de los que cantan aquí bailan traen menos ropa que yo pero les digo a los que son de fuera si usted ve ese programa Reventón Musical ahí nos reunimos y les cuento que algunos de ustedes incluso se esconden en el baño para quedarse al baile de más tarde no me lo creen yo tampoco verdad es una broma pero oiga para anunciar el evangelio se requieren recursos y este asunto esto de ofrenda tu vida con integridad tiene que ver con eso tiene que ver con el plan global de Dios el plan de salvación de la humanidad porque Dios tiene un plan quiere que los hijos pródigos regresen quiere tenerlos en casa y nos ha invitado usted y a mí a participar a ser recurso nosotros ser recurso para que esto suceda es un privilegio grandioso que nos da el Señor y de eso se trata ofrendar la vida con integridad y si alguno piensa oiga es que Dios pide pide mucho no, no pide mucho pide todo pide todo porque Él dio todo y si tú eres de esos que regatean y demás no te preocupes no hay problema puedes no dar nada pero con Dios no hay trato porque Él así es de radical Él dio todo y espera que tú y yo demos todo nomás que como Él es mucho más que nosotros nuestro todo es bastante poco comparado con su todo y Él dio todo y eso se trata ofrendar la vida con integridad por eso déjeme poner unas sencillas simples bases de la mayordomía de Dios la Biblia dice díganme amén si están de acuerdo conmigo en esto la Biblia dice que Dios es dueño de todo cuanto existe es verdad es dueño de todo cuanto la Biblia dice eso mí es la tierra dice el Señor nadie la tendrá en perpetuidad porque mí es la tierra y el Salmo 24 1 dice de Jehová la tierra y su plenitud el mundo y los que en Él habitan usted y yo tenemos unas cosas que un acta de propiedad dice nuestro nombre no es nuestro no es cierto todo lo que decimos tener es de Dios pero segundo lugar Dios nos ha dado a los hombres los seres humanos la oportunidad de administrar lo que no nos pertenece pero le pertenece a Él somos prestanombres somos eso prestanombres en realidad es de Él pero parece como nuestro la Biblia dice que Dios le dijo a Adán y a Eva y los bendijo Dios y les dijo fructificado y multiplicado llenar la tierra y sojuzgarla y señorar en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra hasta las mascotas que tenemos son de Dios pero nos las da en administración todo Dios ha establecido además una manera práctica para que le rindamos adoración mediante la entrega de los bienes materiales tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere en la fiesta solemne de los panes y levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos sigan leyendo conmigo por favor y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado Dios es dueño todo cuanto existe nos ha dado cosas en administración y pide que le consagremos alguna de esas cosas para adorarle y para entrar en comunión con Él y usted dice pero para qué eso para qué nos hace sufrir así a los que son medio 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 porque hay gente no saben del Señor que se llamaba Gaspar y le dijo a su esposa ya no me digas Gaspar dime nomás para ahorrarnos el gas hay gente así que aprieta el peso hasta que desplume el águila las personas así dicen para qué para qué nos hace sufrir si ya nos lo dio que nos lo deje en paz que no nos pellizque lo que nos dio ¿sabes cómo funciona? perdón este ejemplo este ejemplo tan 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 de niños pero perdón ¿cuántas aquí son mamás? levanta su mano a las mamás ¿y a cuántas de ustedes su niño le ha regalado una cosa que él mismo hizo en el 10 de mayo en su escuela hizo un trabajo manual y le regaló una cosa que salió es más ahí la tiene usted colgada ya no se sabe ni qué es ¿cuántos les han regalado eso? no sé yo qué sé un portarretratos uno para poner la toalla una cosa un álbum de fotos una lámpara que se hizo con una botella de brandy all par no soy experto en brandy es que cuando yo chiquito hice una lámpara con una botella de all par es la única cosa que tengo relación con el all par no crea usted otra cosa una botella y le hicimos un agujero y un alambre y un foco y una cosa una pantalla alrededor ¿cuántos recibieron eso de su niño mamás? oiga ¿de dónde sacó dinero su niño para hacer esa cosa? fue a trabajar toda la semana fue a trabajar fue a hacer zanjas para trabajar fue a limpiar ¿de dónde sacó el dinero? usted se lo dio por Dios santo qué cosa tan absurda y lógica y financieramente hablando tan inútil o sea usted le da para que haga una cosa es más si algo de bonito con todo respeto si algo de bonito tiene la cosa esa que fabricó su niño es porque la maestra lo terminó en la noche aquí las que son maestras lo saben eso es lo que hacen ustedes al fin de cuentas lo arreglan ustedes ¿cierto o no? para que parezca del chamaco le untan pintura y que la ponga ahí para que esté su huella pero lo que tiene de bonito es lo que hizo la maestra el chamaco lo hubiera hecho ¿qué inversión es esa? usted gasta dinero porque el chamaco le regale una cosa pero usted no podría evitar eso usted no puede si la maestra le manda una carta y dice esta semana por causa de la crisis económica y por una sabia administración de los bienes materiales hemos decidido que su niño no le va a fabricar nada es que los 100 pesos que le vamos a pedir usted quédeselos y cómprese lo que quiera no no existe tal cosa usted dice no yo quiero que mi hijo malgaste esos 100 pesos y fabrique alguna cosa horrible y me la dé se me salió el pensamiento de lo que iba a decir por eso se rieron pensé tan fuerte que se oyó pensé ocultarlo y no pude verdad oiga Dios no necesita nada de hecho déjeme seguir adelante Dios espera frutos abundantes de su inversión en nosotros cada uno según el don que ha recibido dice minístrelo a Dios no le gusta la higuera sin higos ni le gusta el terreno sin semillas ni le gustan las semillas sin frutos ni le gustan las monedas que no se multiplican castigó al que le dio un denario y no hizo nada más que enterrarlo así es que cuando Dios que es dueño de todo cuanto existe y que nos dio una administración algunas cosas y que nos pide que le consagremos algunas cosas de eso Él espera frutos abundantes y una tercera enseñanza que decir perdón cuarta enseñanza una, dos, tres, cuatro cinco, quinta enseñanza es esta Dios es perfecto y no necesita nada de mí ni de ti entonces ¿de qué se trata? ¿por qué nos hace sufrir pidiéndonos? porque quiere darnos la oportunidad de que manifestemos nuestra comunión con Él nuestro reencuentro con Él así que no tiene que ver solo con bienes materiales esto de ofrendar la vida con integridad sino con la integridad de la vida veamos algunas enseñanzas básicas sobre el dar en el reino de Cristo que responden la pregunta ¿por qué ofrendamos nuestra vida? y me preocupaba especialmente hacer esta introducción porque sé que esa es una de las cosas por las que critican muchas personas a los cristianos y si usted es un amigo aquí un visitante y le han dicho ya ha visto que oiga esos pastores usureros ¿qué cree? estamos de acuerdo con usted también creemos que está mal eso también creemos que eso que sale en la televisión y piden dinero mande su semilla su ofrenda también creemos que son usureros de hecho la Biblia nos dice que aparecerían personas así pero quiero decirle que en esta iglesia no creemos eso y quisiera explicarle sin embargo lo que dice la Biblia respecto a la mayordomía de Dios que no solamente dinero aunque incluye el dinero sino la mayordomía de todo lo que soy lo que tengo y lo que sé porque todo lo que soy lo que tengo y lo que sé le pertenece a Dios le digo a mi esposa pero en realidad es propiedad de Dios él solamente me la dio en administración y yo trato de administrarla muy bien y ella me dice mi esposo y pues no soy soy de Dios pero él me dio en administración de ella y me administra muy bien y nos administramos por ahí mi vida y así el carro y la casa y la pluma y la cartera y la navaja y el saco y la corbata ya vieron que bonita corbata traigo de la campaña hermano Gabriel muchas gracias hermano la mandó hacer para mí y aquí para los que no alcanzan están medio ceguetas aquí dice sumisión a sumisión nada es de nosotros todo es de él pero nos da la oportunidad de relacionarnos con él a través de reconocerlo como dueño y a través de consagrarle algo de lo que nos dio el domingo de palmas que es el día que hoy celebramos por eso los niños cantaron este canto mantos y palmas parciendo van fue la proclamación de su realeza él entró a la boca del lobo habían dado hacía más de un año y medio que ya no entraba a las ciudades predicaban las afueras porque lo querían matar pero ese día entró ya a Jerusalén bien día de fiesta algunos dicen que fue un desafío para los religiosos para los líderes de aquella época es cierto algunos dicen fue suicidio estaba desafiándoles y entró sobre un pollino que en aquella época significaba que era un dios de paz y esa proclamación aquellos cantos fue la proclamación de su realeza pero él es rey siempre sigue siendo rey el día de hoy y ofrendar nuestra vida con integridad es como aquella ocasión que le proclamaban rey igual lo hacemos por eso tres maneras de entender esto de qué significa y por qué ofrendar nuestra vida con integridad primera de ellas porque se trata de la base de la vida nuestro encuentro y relación con Dios donde comenzaron nuestros problemas en el Edén y en qué comenzaron nuestros problemas en la separación del hombre con Dios el comer aquel fruto prohibido que no era manzana por lo menos no dice la Biblia fue el acto humano de creerse dueños de la decisión que es bueno y que es malo y se separaron de Dios se hicieron independientes y ese fue el problema ahí comenzaron nuestros problemas y nuestros problemas solucionan con nuestro regreso a Dios miren cómo dice este versículo que nos habla de que se trata este asunto de ofrendar la vida con integridad de la base de la vida Mateo 5 23 al 24 lo ven conmigo por favor está en la pantalla por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda oiga Dios no está interesado en tu dinero hermano deja ahí tu ofrenda no me la entregues déjala ahí primero ve y soluciona el problema básico de la raza humana porque si no tienes buena relación con tu hermano es porque no tienes buena relación conmigo que me estás dando dinero que me estás dando si no me has dado tu corazón si no es eso lo que me interesa no es el dinero lo que te interesa saben aquella historia del pastor que unos miembros de su iglesia de esos bien malosos que hay en algunas iglesias aquí no hay ni uno así pero eran unos miembros seguramente no eran cristianos pero eran tradición evangélica y esas cosas y uno de ellos era un rufián de primera y el otro era peor que su hermano y se murió uno de ellos saben la historia se murió uno de ellos y entonces el otro hermano va con el pastor y le dice pastor pues murió mi hermano si ya me di cuenta y este fíjese que queremos que vaya al funeral el pastor ni quería ir dijo que predico aquí pues yo creo que está en el infierno que digo se fue al infierno que digo el pastor estaba haciendo una crisis existencial ministerial y el otro dijo pastor quiero que vaya al funeral de mi hermano por favor y quiero que diga usted que mi hermano era un alma de Dios y dice el pastor como voy a decir eso si era un mal marido mal compañero mal empleado tramposo deshonesto como voy a decir no y entonces el otro dijo y fíjese que si va usted pues vamos a dar una ofrenda de amor para nuevas instalaciones y sacó su chequera y el pastor dijo como de cuánto es no, no dijo pero lo pensó en voz alta como yo hice hace rato entonces el tipo puso el cheque ahí sobre la mesa antes de firmarlo y el pastor dijo está bien voy al funeral y voy a decir que su hermano era un alma de Dios y agarró el cheque y fue y lo metió le dijo al tesorero hermano no era yo por supuesto era otro pastor fue y le dijo métalo al banco cuanto antes y fue al funeral y en el funeral dijo hermano estamos aquí ante la muerte de un mal hombre rufián de primera de cristiano no tenía ni el olor mal marido mal padre mal trabajador era pero malo no sé ni qué decirles aquí pero comparado con su hermano era un alma de Dios pero les tengo una noticia hermano esta es solamente una historia es un chiste de hecho yo creo que no existió bendito sea Dios que no haya existido pero no Dios no está interesado en el dinero por eso dice aquí ve y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda porque de eso se trata podemos ver lo que está detrás del asunto el pecado separa al ser humano de Dios el pecado separa al ser humano de otro ser humano oiga la primera familia no se esperaron a la 1500 generación a la 50 generación no en la primera generación de seres humanos y hubo asesinato un hermano contra otro bastante mal se puso la cosa muy temprano ese es el problema del ser humano que al estar separado de Dios se separa de otros seres humanos incluso se separa de la naturaleza la tierra ahora no te dará riqueza le dijo Dios a Adán sino que tendrás que extraerla con el sudor de tu rostro el ser humano separa a Dios se separa de todo y Dios espera el reencuentro del ser humano con Dios mediante la adoración aquello de traer la ofrenda a este hombre que dice déjala ahí era buena la cosa pero tenía primero que resolver el problema básico relacionarse con Dios Dios espera que el ser humano sane su corazón en un encuentro con Él cuando ofrendamos enriquecemos nosotros Dios sigue igual de millonario y de rico y cuando se yo no ofrendamos Dios sigue igual y no empobrece el que empobrece soy yo pero cuando me encuentro con Él a través de la adoración entregándole lo que soy lo que tengo y lo que sé entonces se soluciona el problema básico de nuestra vida por eso el tacaño en cuestiones económicas también es tacaño en cuestiones de palabras y en cuestión de amor y en cuestión de compañerismo regularmente los que tienen problemas de materialismo los que se les dificulta dar los que son como el azadón ese instrumento que solo jala solo sirve para eso no es como la pala que avienta no este solamente jala no es cierto conocen el azadón se llama azadón también acá en el DF sí solo sirve para jalar los que son así también son tacaños en sentimientos en emociones oiga diga a la esposa que la quiere ya se lo dije hace 40 años cuando nos casamos no he cambiado de opinión no tengo que andar eso diciendo cada rato son tacaños para todos son tacaños de admiración no se juntan más que con las personas que no cuestan mucho con los que no exigen gastos con las personas con las que no tienen que invertir mucho por eso el Señor no quiere el dinero de alguien que tiene problemas en su corazón contra su hermano ofrendar es una oportunidad para resolver el problema básico que experimentó el ser humano en el huerto del Edén se creyó dueño del árbol ¿por qué no voy a comer? ¿quién es él para decirme que no voy a comer? si yo decido yo creo en Dios a mi manera dice el ser humano ese es el himno al pecado original a mi manera dice la canción si yo quiero decir que sí puedo comer ¿por qué no? pero no es dinero materia matemáticas humanas el asunto es hermandad es comunión íntima es vida espiritual ofrendar nuestra vida integralmente es experimentar de nuevo la vida en el paraíso porque el paraíso es paraíso por causa de la comunión que podemos tener con Dios eso es lo que hizo el paraíso paraíso que estaban en comunión con Dios y es lo que hace el infierno infierno que no tienes comunión con Dios si vas allá ¿por qué ofrendamos entonces integralmente nuestra vida? porque hemos regresado a la comunión con Dios el hijo pródigo cuando comenzó su problema ¿qué dijo? dame la parte de mis bienes que me corresponden mi, mío, nuestro pronombres agresivos se dice posesivos pero son agresivos en cambio ¿cómo dijo después cuando regresó? no soy digno de ser tu hijo no soy dueño de nada no tengo nada no tengo ni en qué cambio he muerto por lo menos hazme un jornalero de tu casa ah, qué actitud tan diferente no soy dueño no tengo nada tú eres el dueño soy un prestanombres tú tienes todo todo te pertenece esa es la actitud del adorador esa es la actitud adorador no es uno que danza va y la canta y levanta las manos es un escandaloso adorador es uno que se somete a Dios y le reconoce como dueño y no es que esté mal danzar y brincar no pero adorador no es una actividad es una actitud del corazón de reconocer a Dios como el dueño de todo y honrarle dándole lo que Él me pide que consagre y que me pide todo lo que soy lo que tengo y lo que sé y por supuesto eso incluye diezmos, ofrendas primicias limosnas tiempo, ministerio trabajo, servicio segunda razón ¿por qué ofrendar nuestra vida con integridad? porque se trata de la perfección de la vida lo explico se trata de la capacidad de amar hasta entregarnos cuando el Señor habló con el joven rico una persona con problemas de mayordomía le dijo una cosa muy interesante que a veces no nos percatamos de eso se los voy a dar a conocer entonces vino uno y le dijo maestro bueno ¿qué bien haré para tener la vida eterna? y le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino uno Dios mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo ¿cuáles? y Jesús le dijo cuéntenlos conmigo por favor cuenten los mandamientos aquí Jesús le dijo no matarás no matarás no adulterarás no hurtarás no oirás falsos testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿cuántos fueron hermanos? seis en el decálogo hay diez mandamientos se llama decálogo diez mandamientos cuatro tienen que ver con la relación hombre-Dios y seis los últimos seis tienen que ver con la relación hombre-hombre lo curioso es que aquí están cinco de esos seis faltó no codiciarás si usted analiza no están no codiciarás no están los otros cinco pero Jesús mete otro mandamiento que no está en el decálogo pero está en la Biblia está en otro pasaje de la Biblia que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo yo dije ¿por qué no dijo los siete? ¿por qué no dijo los seis del decálogo y luego ¿cómo se dice? cierra con broche de oro diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo que es el resumen de todos los mandamientos no porque Jesús quería que fueran seis ¿por qué? mire más adelante sigue diciendo el joven dijo todo lo he guardado desde mi juventud ¿qué más me falta? este tipo se creía gran cosa todo desde chiquitito uno por uno ese ya ese ya ese ya ese ya palomita a todos y luego Jesús le dice si quieres ser perfecto y ustedes decimos él no dijo que querías ser perfecto dijo ¿cómo se le hace para tener la vida eterna? y Jesús le dice que si quieres ser perfecto anda vende todo lo que tienes y a los pobres perfecto significa completo significa adecuado significa apto en realidad le está respondiendo su pregunta quería ¿cómo le hago para tener la vida eterna? para tener la vida eterna hay que ser apto para la vida eterna ser completo para reunir el perfil el estándar para poder recibir la vida eterna ¿está hablando Jesús de buenas obras acaso? ¿está diciendo que la salvación se consigue con obras? ¿está diciendo que para ser salvo hay que vender lo que tiene uno y darlo a los pobres? ¡no! lo está confrontando con una cosa le está diciendo aunque sigas la religión al pie de la letra no seguirá siendo más que imperfecto el número seis es el número de lo imperfecto ¿se acuerdan cuántas tinajas eran cuando transformó agua en vino? ¿se acuerdan cuántas eran? ¿le importaba a usted saber cuántas tinajas había en ese lugar? ¿usted es de los que dice si no me dicen cuántas tinajas hay no sigo leyendo el texto? es que en la Biblia en ocasiones en los evangelios se hacen símbolos las seis tinajas era el número de la religión las llenaron y seguía el agua siendo agua cuando sacaron séptimo recipiente Jesús el cántaro entonces el agua era vino aquí hay seis mandamientos lo sigues al pie en la letra pero si quieres ser perfecto necesitas acceder a algo más alto ¿qué es lo más alto que eso? más alto que seguir los mandamientos amar amar entregarte por completo el joven rico se creía santo y según él estaba cumpliendo la ley de Moisés al pie de la letra y no era cierto eso definitivamente no era cierto el Señor lo confronta con aquello que estaba en el centro de la ley y que él no había entendido lo confronta con el amor al prójimo ya lo he dicho era una prueba seguramente igual que cuando le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo igual que cuando le dijo a Moisés voy a destruir al pueblo era una prueba y lo estaba confrontando con su problema no tenía amor al prójimo es interesante que el Señor le dice si quiere ser perfecto y después lo desafía a ofrendar todo lo que tiene el Señor hablaba de la perfección porque aparentemente es el tema del joven hermanos míos la única perfección que puede alcanzarse en esta tierra es la perfección del amor lo más perfecto que podemos ser ustedes y yo es amando aún podemos ser unos rufianes unos patanes de lo peor podemos aspirar a un alto grado de perfección cuando amamos de hecho una de las cosas más perfectas que hay en esta tierra en esta humanidad dígame si no es el amor de una mamá ¿cuántas son mamás aquí? ¿aman a sus hijos mamás? a lo mejor tienen varios hijos y a lo mejor tienen uno que le va muy mal en la vida y que ha sido muy golpeado y que anda bien mal en la vida regándola en la vida lo dejaron de amar mamás es más estoy seguro que los otros hijos hasta se quejan con usted y le dicen ¿por qué lo amas tanto? ¿por qué lo amas más a él que a todos los demás y es el rufián de la casa? casi siempre es así y no es que la mamá lo ame más que a los otros no, no lo ama más se nota más que lo ama porque como es menos amable ¿si me expliqué? como es el que menos merece el amor que el amor regularmente es inmerecido se nota más que lo ama pero en realidad ama a todos igual una mamá es las cosas más más cercanas a la perfección de Dios amor no importa cuánto hagamos cuánto seamos capaces de reprimirnos cuántas buenas obras estemos después a llevar a cabo si no amamos no habrá sido perfección en nuestra vida como ya estudiamos en los devocionarios esta semana el Señor lo estaba probando y Él no pasó a la prueba pero la enseñanza está ahí para nosotros también el cumplimiento de toda la ley es el amor y el amor incluye ofrendar la vida el tacaño el que regatea su vida el que sufre para compartir seguirá perdido como el joven rico que se alejó en su pobreza espiritual perfeccionemos nuestro ser en la riqueza del amor que ofrenda la vida hermano no es coperacha no es impuesto no es pasen el sombrero vamos a levantar la ofrenda de una coperacha no no es eso no es cargo de conciencia es asunto del corazón los viejos aquí en OREF saben esta historia es una anécdota de mi vida y es una confesión de un error que cometí muy grande hace algunos años cuando todavía no nacía Elí mi esposa estaba embarazada de él por cierto era yo pastor de la iglesia Jesucristo Roca de la Eternidad aquí en la Agrícola Oriental estaba en el seminario pero también tenía un cargo en la convención nacional era promotor de mayordomía era un cargo pagado trabajaba con la convención yendo a todas partes de la república promoviendo campañas de mayordomía congresos de mayordomía era una campaña a nivel continental que se llamaba campaña de mayordomía total y yo me sabía muy bien algunas conferencias y algunos sermones y lo repetía en todas partes que iba ya pues me salía muy bien porque lo repetía mucho y Isaac estaba chiquito tenía unos cinco años y se sentaba ahí escuchaba todos mis mensajes y conferencias tanto que de repente se me olvidaba algo y me decía papá se te olvidó contar esto ya me corregía la plana y un día estando en nuestra iglesia porque los domingos la pasaba en la iglesia donde era pastor ahí conocía a los panchos en esa iglesia de Jesucristo Roca de la Eternidad un templo pequeñito y estábamos sentados yo le había dado en la casa dos billetes de dos pesos para los que usan esa frase que esto es más falso que un billete de dos pesos deben saber que hace algunos años había billetes de dos pesos no es cierto hermanos mayores y le di a Isaac dos billetes de dos pesos si eran dos billetes de dos pesos evidentemente los dos billetes valían lo mismo y él agarró los billetes y dijo ah que bien dijo este es para la ofrenda y este es para mí y nos fuimos al templo y cuando pasó el diácono estaba ahí para recoger la ofrenda y Isaac se estaba tardando en sacar su billete porque imagino que aquí traía lagartijas, sapos, culebras canicas y billetes un billete y no los sacaba yo le decía hijos y el diácono así medio impertinente de esos diáconos que aquí en Oreb no hay pero de esos diáconos así como que ay pastor el hijo del pastor Isaac no tardaba en sacar su billete más bien tardaba hijo ya y yo vi que estaba ahí estaba el otro y le dije hijo acá está el otro dijo ese no es dijo salió a la suegra o qué o sea no entiende que valen lo mismo por Dios son dos billetes de dos pesos valen lo mismo no le dije todo eso pero lo pensé ya ven que se me salen los pensamientos hijo vale lo mismo y el dijo no este es este otro es igualito no no es da este no y nunca lo puedo sacar entonces yo le saqué este a la fuerza le dije toma da este y lo puse yo a la fuerza y al diácono se fue y comenzó a llorar imagínese cinco años comenzó a llorar y yo me enojé y dije por qué lloras es que ese no era dije no merece una disciplina y lo saqué y le dije allá afuera valían lo mismo te di dos billetes igualitos finalmente sacó el billete y dijo no no son igualitos aquel estaba rayado y arrugado este está nuevecito no es cuestión de dinero no es cuestión del corazón él en su corazón de niño intuyó este lo merece Dios este me lo gasto yo lo merece el tendero pero este lo merece Dios no se ofendan traje solo dos ejemplares pero tengo en la casa muchos más y los tesoreros de la iglesia me los entregan de vez en cuando son billetes falsos que llegan a la folía de nuestra iglesia este está tan falso que se le nota aquí tiene tiene despegado aquí no salió bien este seguramente de origen desde que lo fabricaron salió salió así seguramente la máquina algo pasó la fotocopiadora y lo hizo mal pido a Dios que cuando entregamos billetes falsos porque aparecen en nuestra folía de vez en cuando pido a Dios que lo sepamos perdón que no lo sepamos que creíamos que era verdadero y fue mi ofrenda pero sabe una cosa hace algunos años el gobierno hizo un llamado que todos los billetes doblados rotos o que tenían escrituras que lo regresáramos que lo lleváramos al banco y que nos iban a dar el valor porque iban a ser sacados de circulación ¿se acuerdan de esa medida? ¿se acuerdan de eso? que iban a ser sacados de circulación la fecha había una fecha tope después de esa fecha se quedaba usted con los billetes y ya no valían y hubo después de esa fecha tope una reunión de la convención nacional y todos los pastores compartimos que de manera curiosa el domingo posterior a la fecha tope nuestras afolías se llenaron de billetes rayados o sea todos aquellos a los que se nos había olvidado déjenme decirlo en primera persona para no darme baños de pureza a todos los que se nos había olvidado llevar esos billetes de hacernos de ellos nos quedamos con ellos y ahora ¿qué hago? ah ya sé lo doy de ofrenda total es Dios es todopoderoso que los limpia a ver cómo le hace cabello los cambie él tal vez a él no le den problema en el banco no es cuestión de dinero no no señor olvídese de eso usted piensa eso está equivocado no es cuestión de dinero por lo menos con Dios no es cuestión de dinero es cuestión del corazón ¿por qué ofrendamos nuestra vida entonces con integridad? porque hemos sido perfeccionados en el amor porque hemos sido elevados a esa experiencia ajena al mundo pero propia de los cristianos amamos somos capaces de dar de darnos y una razón más ¿por qué dar nuestra vida con integridad? porque se trata de la clave de la existencia humana de la clave de la vida se trata de nuestra respuesta a la entrega de Jesús este versículo hay que leerlo con mucha solemnidad y con mucho respeto mire son palabras de son Jesucristo por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre Juan 10 17 a 18 ¿qué está diciendo Jesús? Él podía morir por nosotros y podía no morir por nosotros podía entregarse por nosotros para ser crucificado y ocupar nuestro lugar en la en la en la justicia divina para recibir sobre su vida sobre su cuerpo todo el peso de la justicia divina pero tenía poder para no hacerlo de hecho la noche anterior a su muerte oró al Padre y le dijo si es posible que pase de mí esta copa traducción en nuestro idioma popular Señor si encuentras otra manera para salvar a esta raza humana que no tenga que ver con mi muerte pero si es como tú quieres salvarlo si es la única manera hágase tu voluntad y no la mía yo digo que en ese momento nuestra vida dependía de de nada de su decisión pero decide tres veces fue a orar al Padre y venía con su discípulo no pueden orar conmigo no pueden ni tú Juan ni tú Jacobo ni tú Pedro estar conmigo hasta les había dicho antes de la oración mi alma está muy triste hasta la muerte y sudó y dice uno de los escritores sagrados que su sudor era como gruesas gotas de sangre los médicos dicen que eso significa que se le reventaron vasos capilares de su cabeza de la tensión tan fuerte que tenía cuando yo estoy nervioso me veo en el rostro demacrado yo mismo me espanto que me está pasando nuestro Señor Jesucristo debió cumplir en ese momento la profecía de Isaías que dice sin hermosura para que le decíamos debió estar demacrado y angustiado tenía poder para entregarse tenía poder para no entregarse sin embargo lo hizo en unos momentos más adelante después de ese sermón un grupo un ejército de diáconos de nuestra iglesia pasarán entre los pasillos con unos alfolías y usted y yo tendremos la oportunidad de tal vez sacar nuestro sobrecito me permites el sobre tal vez nuestro sobrecito solemnemente preparado en casa o tal vez preparado en un instante hace ratito cuando pasó el diácono le dijimos le dijimos un sobre lo preparamos este ya está preparado y le pusimos nuestros datos o tal vez no usamos sobre que sería bueno usar un sobre le digo a todos los suministros de la iglesia pero tal vez meteremos nuestra mano a nuestra bolsa y sacaremos nuestra cartera y buscaremos un billete o un grupo de billetes yo que sé lo ponemos en el sobre o directamente el alfolí de la iglesia hermano podemos ponerlo y podemos no ponerlo puedo quedármelo puedo no ponerlo o puedo ponerlo el asunto está que para que estemos ustedes y yo aquí el asunto está que para que ustedes y yo podamos celebrar a Dios tener comunión con Él para que nos escuche y para tener esperanza de vida eterna hace alrededor de dos mil años alguien ofrendó en el alfolí de Dios y lo que ofrendó fue su vida misma su sangre la Biblia dice que el templo era una construcción así un rectangular dividido en dos partes a ese lugar dentro del templo la nave principal nadie podía entrar que no fuera sacerdote y al lugar santísimo la parte de más adentro solo el sumo sacerdote entraba una vez al año cuando la Biblia dice que fueron al templo Jesús los discípulos se refiere a los alrededores de esa nave principal se refiere a los atrios de alrededor pero a esa parte principal nadie podía entrar si no era sacerdote y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote entraba una vez al año y sabe cómo entraba porque llevaba la sangre de un cordero para ofrecerle a Dios por el perdón del pueblo y sabe cómo entraba en su túnica al final su túnica en el fleco tenía cascabeles que hacían ruido para saber si seguía vivo si seguía caminando porque decían la santidad de Dios es tan grande que si entra en pecado lo fulmina lo mata así que entraba con esos cascabeles para saber si seguía vivo y amarrado con una soga de la cintura y le iban dando cuerda cuando entraba al lugar santísimo los otros sacerdotes porque si dejaban de sonar los cascabeles ya lo mató Dios con su santidad entonces hay que sacarlo y Jesús entró sin cascabeles al lugar santísimo espiritualmente hablando dice el autor o la autora de la carta de los hebreos entró sin soga sin cuerda ¿por qué? porque era seguro que moriría en su caso entró a morir porque él era el sumo sacerdote y él también era el cordero que se ofrecía el sumo sacerdote humano ofrecía un cordero Jesús ofreció a sí mismo él se ofreció él es la ofrenda más grande ofrendar 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 nuestra vida con integridad tiene que ver con eso se trata de la clave de la vida se trata de nuestra respuesta a la entrega de él el señor no nos pide nada que no haya hecho por nosotros en un grado superlativo ofrendar nuestra vida se empequeñece ante lo enorme del regalo que él nos ha dado ofrendar su propia vida a nuestro favor no tenía que hacerlo podía no haberlo hecho pero lo hizo y fue por puro amor y con ello nos enseña que no se trata de otra cosa que de adoración dar y darse es la clave de la existencia si los seres humanos dejáramos de dar en este mundo en que vivimos dejaríamos de existir se extinguiría la raza humana con todo y el egoísmo que nos envuelve hay destellos de amor en la raza humana que se manifiestan y es lo que da significado aún en las cosas más horribles aún entre los pandilleros aún entre los mafiosos de repente hay rasgos de amor porque si no hubiera eso porque acuérdense lo que yo he enseñado aquí a ustedes que el hombre es tan malo tan malo tan malo que hasta para ser malo es malo el ser humano es tan imperfecto tan imperfecto que hasta para ser imperfecto es imperfecto hay rasgos hay esperanza en nosotros hay rasgos de bondad en cada ser humano y una oportunidad para creer en Dios así que un pequeño detalle aún en medio del egoísmo soledad y dolor se agiganta y transforma la existencia de alguien Jesús realizó esa acción extraordinaria de amor que sostiene el mundo por el amor de Jesús sostiene el mundo porque hay esperanza dice un canto por ahí que yo me sé muy bien Jesús es aire puro en el smog es un amigo entre traidores es agua fresca en medio del calor y la defensa en medio de tus acusadores Jesús es melodía entre motores es la verdad en medio del error y la luz en medio de las religiones Jesús es la fogata entre la nieve es un paraguas cuando llueve es compañía en soledad y cuando tienes ganas de llorar es un padre en la orfandad Jesús es la razón para vivir cuando tienes ganas de morir es esperanza para hallar en medio de esta sociedad aire puro en el smog Él es ese destello de amor que nos hace falta a todos y ofrendar nuestra vida con integridad es algo que hacemos porque es la clave de la vida es nuestra respuesta a la entrega de Jesús así que hermanos quitémonos de la mente que Dios está interesado en nuestro dinero si pensamos constantemente en eso tal vez se deba a que somos nosotros los interesados enfermizamente en el dinero y por eso nos duele cuando alguien habla al respecto aquí hay alguien interesado en nosotros integralmente tanto que se dio a sí mismo integralmente y nos sigue dando muchas cosas nos da a todos parejo santos y no santos cristianos y no cristianos nos da aire agua sol vida todo lo que nos da la vida pero además nos ha dado otras cosas nos da culto sermón oportunidad de oír la palabra de cantar de tener comunidad unos con otros nos ha dado mil cosas ser parte de una iglesia es una riqueza bárbara Él es el creador y el sustentador de todo y nos invita a hacer recursos a que nuestra vida todo lo que soy lo que tengo y lo que sea sea recurso en su reino el día de ayer fui a la a la toma de protesta fue ayer el día de ayer fui a una toma de protesta una chica graduada de licenciatura en comunicación multimedia algo así una chica cristiana tamarita oiga nomás faltó recoger la ofrenda habló del señor cada pregunta que le hacían los sinodales tan más nerviosos que ella comenzaba con Dios y que es lo más importante porque Dios Dios me ha sostenido y ya fue mi familia y no se que y otra vez y que le importa poner esto en las manos de Dios no hombre no me encantó eso su profesión su licenciatura en las manos de Dios soy recurso señor para que otras personas te conozcan para que otras personas sepan soy recurso aquí estoy usa usa mi vida está en tus manos entrevistaron al hermano William Da Silva estuvo en el culto de las 10 de la mañana lo entrevistaron y lo primero que dice bendito sea el señor que nos está ayudando porque tenemos tenemos muchos como los corridos como se llama los que los que hicieron alguna vagancia y los no pueden jugar como se llama eso los suspendidos están suspendidos y otros lesionados pero bendito sea el señor que nos ha ayudado y no se si lo han visto ahí de rodillas en el campo en el centro del campo pidiendo a Dios pues ayuda hazme jugar lo mejor que pueda quiere ser pastor cuando se retire del fútbol por cierto va a estar con nuestros jóvenes en el campamento el día de mañana compartiendo un mensaje para todos ellos tu profesión lo que soy lo que tengo y lo que sé incluyendo lo que tengo que es dinero consagrado al señor con eso tiene que ver déjeme culminar entonces ilustrando esto que estoy diciendo con esta con esta historia de la vida real todos los domingos después del servicio mañanero en la iglesia el pastor y su hijo de 11 años van al pueblo la iglesia está un poquito en las afueras del pueblo a repartir folletos evangelísticos a las personas que pasan cerca de ellos pero este domingo en particular fue un domingo lluvioso y con mucho frío el niño se puso su ropa de frío su impermeable y le dijo al papá entusiasmado papá estoy listo el papá dijo listo para qué mi hijo pues como que para qué tú dijiste porque el papá estaba enseñándole eso de la evangelización y el amor al prójimo el papá dice listo para qué y el niño dijo como que listo para qué para reportir folletos evangelísticos el papá le dijo pero hace mucho frío mi hijo y está lloviznando el niño sorprendido le dijo papá la gente se está yendo al infierno aún en días lluviosos el papá le dijo hijo estoy un poco más de la garganta yo quisiera no ir papá le dijo al niño me dejas ir a mí por favor por favor por favor su padre titubeó un poco y le dijo está bien tú puedes ir aquí tienes los tratados ten cuidado gracias papá y salió entusiasmado echó la raya bajo la lluvia no había ni un alma en la calle a quién le iba a repartir seguramente duraba media hora repartiendo folletos pero él se llevó dos horas para poderlo repartir porque repartirlos todos lo que tuvo que hacer es entrar a tiendas y repartía a todo mundo y a las casas tocaba y los daba pero le quedaba un folleto y dijo ¿y ahora qué hago con esto? y hasta estaba mojado el folleto ya y dijo ¿qué haré? dijo ya se vio una puerta algo lo llamó a esa puerta y entonces se dirigió a ella y tocó el timbre varias veces esperó y no salió nadie siguió tocando no salió nadie es más decidió tocar con el puño y empezó a casi tirar la puerta bueno era un niño de 11 años apenas pero tocaba con fuerza y no se abría y dijo las dos cosas juntas a ver si sucede y tocaba el timbre y tocaba con el puño y finalmente apareció una mujer abrió suavemente la puerta una señora con la mirada triste se notaba que había estado llorando durante mucho tiempo y dijo ¿qué puedo hacer contigo pequeño? el niño le dijo con una sonrisa de oreja a oreja porque estaba contento era su último folleto perdone señora si la molesto pero quiero decirle que Jesús realmente la ama y vine a darle este mi último folleto evangelístico que habla de Jesús y su gran amor le dio el tratado y la señora lo tomó y antes de que el niño se fuera le dijo gracias hijo que Dios te bendiga en esa iglesia se acostumbraba como aquí se hacía antes que antes del culto o antes de los cantos y el sermón la gente puede compartir un motivo de oración o su testimonio y el pastor dijo alguien quiere compartir su testimonio o de bendición de Dios y esta mujer estaba en el culto y estas fueron sus palabras se las leo tal cual para no equivocarme nada ella dijo así nadie en esta iglesia me conoce nunca había estado aquí inclusive hasta el domingo pasado yo ni siquiera creía en Jesús mi esposo murió hace poco dejándome totalmente sol en el mundo el domingo pasado fue un día particularmente frío y lluvioso también para mi corazón un día frío y lluvioso llegué al final de la línea no tenía esperanza ni ganas de vivir entonces tomé una silla y una soga y subí al ático de mi casa amarré la soga y la aseguré a la viga del techo entonces me subí a la silla y puse en el otro el otro extremo de la soga alrededor de mi cuello parada en la silla tan sola y con el corazón destrozado estaba a punto de tirarme cuando de repente escuché el sonido fuerte del timbre de la puerta pensé esperar unos minutos y se irá la persona pero esperé y el timbre de la puerta seguía sonando cada vez más insistentemente luego la persona comenzó a golpear la puerta con fuerza con su mano y después timbre y puerta al mismo tiempo y dije ¿quién podrá ser? nadie toca mi puerta ni de esa manera ni viene a verme solté la soga de mi cuello y fui hasta la puerta mientras el timbre y la mano seguía sonando cada vez más fuerte cuando abrí la puerta no pude creer lo que veía en mis ojos frente a mí estaba el más radiante y angelical niño que jamás había visto mojado pero feliz con frío pero contento su sonrisa oh su sonrisa nunca la podré olvidar las palabras que vinieron de su boca hicieron que mi corazón muerto hasta ese tiempo volviera a la vida cuando dijo con voz de querubín señora solo vine a decirle que Jesús realmente la ama cuando el pequeño ángel desapareció entre el frío y la lluvia cerré mi puerta y leí varias veces cada palabra del folleto evangelístico que me dejó entonces fui al ático para quitar la silla y la soga ya no las necesitaría más como ven ahora soy una niña feliz del rey como la dirección de la iglesia estaba en la parte de atrás del folleto yo vine personalmente a decirle gracias a ese pequeño ángel de Dios que llegó justo a tiempo y de hecho a rescatar mi vida de una eternidad en el infierno todos estaban llorando en la iglesia dándole honor al rey de reyes Jesús y el pastor tenía un poco de vergüenza pero también era casi casi el papá más orgulloso del mundo en ese momento y digo casi porque seguramente había otro papá más orgulloso que él me refiero al padre celestial al Dios y estaba orgulloso de su hijo el que se llama Jesús que ofrendó su vida por nosotros está claro esto hermanos alguien dio su vida el lo más caro eso fue lo más caro del plan de salvación para la humanidad ahora requiere los recursos para comprar folletos como ese que usó el niño para construir templos como ese lugar a donde fue la mujer para sostener pastores para enviar misioneros y requiere de personal para que realice la tarea de ángeles como ángeles de Dios en resumen se requiere que personas ofrenden su vida con integridad lo que son lo que tienen lo que saben que ofrendan su vida con integridad ofrenden su vida con integridad y la pregunta es quien quiere hacerlo de eso se trata yo sé que en el mundo evangélico hay muy malos testimonios sé que hay gente que ciertamente son usureros son mercaderes del evangelio y algunos de ellos se las verán muy duras con Dios en el juicio sin duda porque porque condenan a la gente a la inconversión haciéndoles creer que porque mandan una ofrenda son salvos que porque mandan una semilla le llaman ellos que porque pactan con Dios como si Dios fuera un Dios pagano al que se le puede hacer cambalaches si me sanas te prometo dar una ofrenda ¿qué te pasa? no podemos hacer eso con Dios no le puedo decir a Dios Señor si doy una ofrenda me va a sanar no debo darle una ofrenda aunque no me sane debo darle una ofrenda aunque me muera de esa enfermedad que tengo porque si le voy a dar una ofrenda es ofrenda se la doy porque lo amo porque lo adoro y Él me sana si le doy ofrenda o si no le doy ofrenda me sana porque es lleno de gracia y de amor para mí si no podemos ser cambalaches con Él pero esos susurreros salen a la televisión inventan cosas y condenan a la gente en la inconversión si amigo que nos visita tiene razón también nosotros nos caen gordos de esos también nosotros estamos en contra de eso pero no te puedo mentir y no puedo ocultarte la verdad de la palabra que dice trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probame ahora en eso si no abriré las ventanas de los cielos y ramé sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde porque ciertamente Dios que es dueño de todo cuanto existe te dio en administración algunas cosas y desea que te comuniques con Él y que lo adores a través de un acto de fe, de amor y de adoración entregándole todo lo que eres lo que tienes y lo que sabes de eso se trata cuando usted y yo ponemos en la alfolía un sobre con monedas o billetes estamos depostando mucho más que dinero se trata de fe de esperanza de amor que se convierte en posibilidad de salvación y vida eterna para otras personas creía usted que se trataba de dinero está equivocado si sigue pensando eso por favor hágame un favor no se le ocurra depositar su dinero en los alfolís de esta iglesia en esta iglesia no solamente no solamente no exigimos hasta prohibimos traer ofrendas y diezmos solo tienen derecho a hacerlo aquellos que aman a Dios y están de acuerdo con su proyecto de salvación para la humanidad si no está de acuerdo con eso no debe poner no 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 contamine nuestras alfolías porque son para personas que amamos a Dios y que estamos de acuerdo con su proyecto de salvación de la humanidad entera y entonces sabemos que como es de Dios lo consagramos y no solo el dinero nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestras profesiones para honrarlo y para glorificarlo de eso se trata ofrendar nuestra vida con integridad y podemos hacerlo a partir de hoy con todo nuestro corazón hasta aquí el sermón de hoy pero me resta decirles que esta semana habremos de enfrentar una misión más me recuerdan las misiones que tenemos la M936 mira al mundo con los ojos de Dios la SOS intégrate perdón intercede por otros ante Dios la sal misión sal sal de tu refugio para alcanzar a otros la misión tú intégrate a la estrategia de Dios que es la iglesia y la misión salero ofrenda tu vida con integridad la misión que sigue es la MISION me la ponen por favor en la pantalla es otra ahí saca ya está la MISION usted dice es misión no S-M-I-S-I-O-N ya creo que dije de mal letras pero me entendieron ¿de qué estamos hablando? hermano aprendámonos de memoria el acróstico y después que se acabe nuestro tiempo de campaña sigamos en campaña sigamos mirando al mundo con los ojos de Dios orando intercediendo por otros ante Dios saliendo de nuestro refugio para alcanzar a otros integrándonos a la iglesia que es la estrategia de Dios ofrendando nuestra vida con con integridad y negándonos a claudicar esa sería la misión de esta semana la M-I-S-I-O-N espero que ustedes y yo se hagamos empeñados en vivir en su misión a su misión y ofrendemos nuestra vida con integridad Él ofrendó la suya por nosotros respondámosle ofrendando nuestra vida a nosotros también Señor Santo te doy gracias porque me das permiso de compartir esta palabra que hoy Señor tenía este este grado de dificultad porque tú sabes cómo somos los seres humanos quisquillosos con respecto a las cosas que tienen que ver con dinero y entrega y más Señor se aumenta el problema por los malos ejemplos que hay en este mundo en donde algunos falsos apóstoles falsos profetas contaminan la sociedad Señor haciendo cosas que están fuera de tu voluntad pero Dios gracias gracias por darnos parte por hacernos recursos de tu reino de tu iglesia por darnos el privilegio grandioso Señor de participar con lo que somos tenemos y sabemos para que otras personas como esa ancianita como esos niños como ese Señor como ese muchacho alcohólico como ese como esos como ese matrimonio Señor a punto del divorcio como esa señorita que ha intentado por cuarta vez suicidarse para todos ellos Señor necesitamos recursos para hablarles de ti libros películas mensajes llamadas telefónicas viajes visitas como esos niños hambrientos Señor allá en Chimalhuacán o en Maranata que necesitan que les digamos que los amas a través de darles de comer a través de prepararles para la escuela hay una cierta tarea Señor úsanos como recursos de tu reino a todos nosotros sírvete Señor con la cuchara grande como decimos acá en México y usa lo que somos lo que tenemos lo que sabemos estoy seguro que algunos de mis hermanos Dios aquí reunidos están dispuestos están conmigo en esta petición en esta oferta que te hacemos usa nuestras vidas sigan orando mis hermanos y no pido que nadie levante su mano no en esta campaña no tiene sentido que levantemos la mano para tomar una decisión de estas lo que tiene sentido es que a partir de hoy ofrendemos nuestra vida con integridad si Dios en su palabra nos ha convencido de que así debemos hacerlo la respuesta nuestra es mucho más que levantar la mano es meter la mano a la cartera es salir a servir es salir a hablar a decir es usar mi profesión es usar mis habilidades mis relaciones eso sería levantar la mano en esta ocasión que hemos sido desafiados a ofrendarnos con integridad Señor úsanos por favor usa mis hermanos y hermanas te lo pido en Cristo Jesús amén es tiempo de diezmos y ofrendas hermanos la palabra del Dios dice porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos María ¡Gracias! 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 Se encontró su finalidad y Dios no dejó que muriera y sal. Que vuelven a la fuente tu voz, a grande que yo al Señor iré. No reconoció como tu soy rey, que amo ser Dios y conciernos de su protección. No reconoció como tu soy rey. 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 Estos trescientos victorias tendrás Se suelen trompetas y así vencerás Cuando logres en mi victoria de la gloria Y también honras a Dios de Israel Ya que los trescientos pelearon por Jehová Somos trescientos los que lucharán Y bien sabemos que Dios nos hará Y sabemos que somos menos Y sabemos que no podemos Estos trescientos victorias tendrás Se suelen trompetas y así vencerás Cuando logres en mi victoria de la gloria Y también honras a Dios de Israel Damos gracias a Dios por la vida de estos pequeños Y oramos por las ofrendas Señor Te damos gracias por estas ofrendas y mismos que recibimos Señor Permite que puedan usarse para extender tu evangelio Señor Y que sean eso eficientemente En Cristo Jesús oramos Amén Nuestras actividades para Semana Santa son las siguientes Viernes 14 de abril a las 13 horas Tendremos culto de 7 palabras en el Gran Fórum El domingo 16 de abril El culto de resurrección será a las 7 am en el Gran Fórum Si deseas bautizarte durante este culto Anótate con el Ministerio de Ordenanzas A las 11 horas tendremos un culto unido Y celebraremos Santa Cena El coro alabanza participará en el culto de las 7 palabras Y presentará su concierto Cristo yo creo en ti Durante el culto unido No faltes Las mujeres victoriosas celebran 15 años de ministerio Y te invitan a su campamento Los días 26, 27 y 28 de mayo Con el tema De mujer fuerte a mujer fortalecida Mujer victoriosa Ponentes Los pastores Gilberto y Yanni Gutiérrez Aparta tu lugar Amén Bueno, bueno Eso se refiere hermanos a lo que va a pasar en el intermedio Nuestro culto de resurrección es a las 7 de la mañana Las mujeres nos proclaman la resurrección del Señor Esto se acaba como a las 9 de la mañana O tal vez poquito más Porque tendremos bautismos Y son muchos los bautismos Y nuestro culto unido Porque no habrá culto a las 10 Ni habrá instituto bíblico Nuestro culto unido será a las 11 de la mañana Así es que esa hora y media O dos horas que quedan en el intermedio O una hora dependiendo del culto de la mañana La pondremos usar para desayunar Y eso serán los ricos santojitos que habrá Esta vez no será la Feria del Tamal ¿Se acuerdan que hemos hecho? La Feria Mundial del Tamal Que hemos tenido Tamales de todas clases, sabores y colores Ahora serán guisos especiales Y tendremos habilitados el Salón Zafiro Y por la Esplanada Y allá arriba también como kiosco Para que estemos platicando unos con otros Mientras compartimos los alimentos Y nos preparamos así para el culto unido Porque la idea es que estemos en el culto de resurrección 7 de la mañana Y estemos en el culto de las 11 Un culto unido en donde el coro alabanza participará En el culto de las 7 de la mañana Sonarán mujeres las que proclaman la resurrección Y hay un coro de mujeres preciosas Cantan hermosísimo Y van a compartir con nosotros alabanzas Y tendremos bautismos, insisto Y también les digo Hermanos, a las 6 de la mañana Les convoco para que vengamos todos vestidos de blanco De blanco A las que dije Y es a las 7 Bueno, pero es que es las 6 del horario normal, ¿verdad? Según el sol, según las nubes, es a las 6 Pero según el horario inventado por nosotros Es a las 7 de la mañana Entonces los esperamos aquí Insisto, vengamos de blanco Lo más que podamos Si usted tiene ropa blanca Póngasela esa vez Por favor, blanco No hueso ni beige Blanco Si no tiene, por supuesto Sí, lo más claro que pueda Pero es una tradición Entre los cristianos De otras épocas De manifestar la resurrección del Señor Y si se va usted así a comer Con alguien en bola No sé qué Y oigan, ¿por qué andan todos de blanco? ¿De dónde son? ¿O qué? Fueron en el equinoccio A las pirámides No, dígale El Señor ha resucitado Y los demás responden Ciertamente ha resucitado Y anunciamos así Incluso con el vestido La resurrección del Señor De acuerdo, tómalo en cuenta Eso Y les insisto Tenemos CDs De los niños Vienen nueve canciones ¿Verdad? Todas compuestas Letra y música De la hermana Marían Y me dicen que Podemos comprar Uno por cien pesos Y dos Por ciento cincuenta Para regalarle a alguien ¿Me enseñan el CD por favor? Es su segundo CD Tenemos también Del primer CD Ahí Este se llama Héroes de la fe Son Abordan ellos Justamente Son siete héroes Y luego una canción Sobre Jesús ¿Verdad? Sí Y la primera Acerca de los héroes En general Entonces podemos adquirirlo Y gracias a Dios Por eso Puede recibirlo Hermano Es suyo No me lo voy a quedar yo Porque así Acostumbro Y insisto Que podemos comprar También el otro Que se llama El fruto del espíritu Gracias pequeños Gracias por su participación Qué lindos Un aplauso A todos nuestros niños Por favor hermanos Gracias Felicidades Y a todos nuestros amigos Van a ir a pasar A ir a pasar ahí A la mesa De información A que les den su Su pulsera Su brazalete Y listos Para ir a Tlayacapan Y va a estar Va a ser de mucha bendición Las conferencias Y todo lo que se va a hacer Mañana va a estar Hermano William Da Silva Con su pastor Vino su pastor De Brasil Está visitándolo Que es además Tío de su esposa Estuvo en el culto De las diez Estará con otros También allá En el Campamento Por si alguno Quiere masticar Su portugués Puede hacerlo Son todos los anuncios Puesto de pie entonces Recuerden Próximo domingo No hay instituto bíblico Oraremos Y después Van a cantar los niños Y como la letra Va a estar en la pantalla Podemos cantar con ellos De acuerdo Oremos al Señor Bendito Dios Gracias Señor Santo Maravilloso Por darnos la oportunidad De ser recursos De ser nuestra vida Lo que somos Tenemos y sabemos Ser recursos Señor en tu reino Para que personas Sin esperanza Sin propósito En la vida Puedan encontrarse Contigo Señor Regresar a casa Como el hijo pródigo Regresar al paraíso Y encontrar Señor Salvación Vida eterna Gracias Señor Por usarnos Gracias por estos pequeños Que has usado hoy Para bendecir nuestras vidas También a través de estos cantos Gracias por María La compositora y directora Por todos los colaboradores Madiana, hermana Reni Por cada una de las voces Los niños Por los músicos Señor Que le acompañan Que también grabaron En el disco Bendice este ministerio Por favor Señor Y que muchas personas Puedan escuchar Estas alabanzas a ti Estas historias De tu palabra Que nos instan a creer A tener fe Al salir de aquí Señor Cuídanos por favor Aún allá afuera Queremos que nuestra vida Su ofrenda su ofrenda a ti Pero cuídanos Dios Te lo pedimos Ninguno de este rebaño Se ha secuestrado Ni herido de muerte Por la delincuencia Protege por favor El patrimonio El salario El trabajo La empresa El negocio El empleo De cada hermano Y hermana Y que tu amor de Padre Tu gracia Mostrada en Jesucristo Y el poder De tu Santo Espíritu Esté con nosotros Por siempre Amén Proclamemos En las naciones Su gloria En todos los pueblos Sus maravillas Horeb Hemos sido puestos Por Dios En esta tierra Para hacer una ofrenda Recursos del reino Vivamos de esa manera Y seamos útiles En la mano del Señor Nos vemos aquí La próxima semana Seamos puntuales Siete de la mañana Aquí nos vemos Cantemos Al pensar en los problemas Que hay alrededor Puedo ver la historia De José Y su valor Sus hermanos No quisieron Ver al soñador Y como un esclavo Lo vendieron Por rencor Y Para el todo Aprendió A perdonar Actuar con excelencia En cada prueba Al caminar Y a sus hermanos No guardó Ningún rencor Pues existe un Dios En quien confió Y tuvo fe Sin duda José el soñador José el soñador José el soñador José el soñador ¡Oh! 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 Con Potiphar tampoco hubo buen final Pues la injusticia lo llevo en la cárcel terminal Pero Dios tenía planes que José cumplió, interpretando sueños se llegó con Faraón. Y Dios nos pide que aprendamos a confiar, actuar con excelencia en cada prueba, caminar, y reconozcamos el poder de nuestro Dios. No existe en sus palabras huevan en que hubo ser un desoñador, un desoñador, un desoñador, un desoñador. Un desoñador, un desoñador. Un desoñador, un desoñador. Amén, amén. Dios los bendiga. Amén. Amén.